Si querés comunicarte, dejar tu mensaje o participar, te damos las opciones. Búscanos en Twitter, arroba soy Fede Díaz, en nuestra cuenta de Facebook, para cosas buenas, o en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com barra para cosas buenas, ok. Él es director, autor y coreógrafo, es muy talentoso, bueno actualmente es el director general de Se me murió entre los brazos, que se puede ver todos los sábados a las 22.30 horas en el Teatro Columbia, Raúl Martorell, muy buenas tardes Federico Díaz, te saluda. Hola Fede, buenas tardes para vos y para todo tu equipo, que alegría hablar con vos nuevamente. Es verdad, estuvimos hablando hace unas semanas de esta obra que estaba arrancando y que estaba con todo, y ahora bueno, un restreno con su versión original. Por supuesto Federico, vos sabés que terminamos el sábado pasado a sala llena, con Jacqueline Dutra, que el autor me permitió por nueve funciones corporizar a una Dorotea que entra por teléfono, terminamos el sábado por todos los compromisos que tiene ella y todo eso, y yo ya no iba a seguir, no íbamos a seguir la verdad, y Maxi Cardassi y Noe Cardassi que son geniales, que son como mis ángeles de la guarda, el lunes dice tienen que seguir la gente del teatro también porque era un éxito, entonces hicimos la versión, debutamos esta noche la versión original, ¿no es cierto? Es que era una lástima dejar la obra el sábado pasado con la gente que iba a verlos, con lo divertida que es, con lo bien que están todos los actores. Por supuesto, por supuesto, fue la verdad que yo me sorprendí muchísimo, y aparte empezaron a pedirla durante el día lunes, martes, qué sé yo, y el martes a la tarde puse un ensayo y empezamos a ensayar para debutar hoy con Mayamara Brodos, Ana Taco, Roberto Blanzaco, y con nuestro entrenador Bruno Tiñanelli, ¿no es cierto?, la puesta en escena de Quien Les Habla, y debutamos esta noche a las 22.30 en el Teatro Columbia, es en Corriente 1537, y tenemos entradas para todas las necesidades, 2x1, 3x300, lo que sea, porque la verdad que hemos modificado todo eso a pedido del público, ¿no es cierto?, tenemos descuentos para jubilados, para los estudiantes. Eso está buenísimo. Todo bueno, adaptándonos a la época, nosotros estamos en un teatro de 81 localidad, así que estamos con todos los nervios como si fuese el primer día, por supuesto que la vamos a extrañar muchísimo a Jackie, ella tenía muchos compromisos, ya nos vamos a volver a encontrar, esta es la segunda obra que trabaja conmigo en algún otro espectáculo, para el verano o lo que sea, una gran profesional. Qué bien que estaba en la obra además, muy divertida. Estaba muy bien, la verdad que eso fue un capricho mío también, de poner a Dorotea y Alberto Drago, que es el autor de la obra, ¿no es cierto?, me permitió corporizarla a esa Dorotea, así que lo hizo muy bien, y yo estoy muy agradecido, y le mando un beso enorme, si no se está escuchando, una gran profesional que yo la conozco hace años, y bueno, tiene, viste, vos sabés que ella hace presentaciones, Sí, 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 a veces la agenda no... Por supuesto, muchísimas presencias y todo eso, y ya tenía comprometido, entonces no se siguió, y aparte la autorización era solamente por nuevas funciones, tenía que hacer todo un trámite, así que muy agradecido todo el elenco con ella, y fue una gran compañera, la verdad que la vamos a extrañar, pero bueno, esta es otra obra, es la original, que se desarrolla del 76 al 87, son dos maestras jubiladas, vírgenes, ¿no es cierto?, cero kilómetros, con un galán que aparece recordando su adolescencia, ¿no es cierto?, que aparece después de grande, así que los invito a verlos a todos, a ver esta función, ¿no es cierto? No, aparte la obra tiene cosas muy, pero muy divertidas, muy lindas, muy lindas. Por supuesto, tiene un montón, es humor negro y humor argentino, ¿no es cierto?, tiene toda la primera parte, ¿no es cierto?, que se desarrolla en un ámbito de un papá enfermo, que es muy, digamos, esos padres que son como muy, que no las dejan salir ni hacer nada ni nada, entonces es muy entretenido porque pasa de una cosa a la otra, pero la gente se va, me encanta a mí escuchar la risa de la gente, todas las funciones que hemos hecho y el agradecimiento para la época que estamos viviendo, ¿no es cierto?, de reírse, eso es muy agradecido. Así que yo le voy a agradecer siempre a Maxi y a Noé que me dieron la fuerza para poder seguirla y por luchar por el teatro argentino, ¿no es cierto?, que es una obra netamente argentina, el teatro independiente, a cooperativa, esto es a cooperativa, ¿no es cierto?, es el Teatro Columbia, aparte a su dueño, ¿no es cierto?, que es... ¡Qué linda sala la del Teatro Columbia! Claudio Salama tiene muchísimas obras ahí, así que agradecerle el espacio en la calle Corriente, está en plena calle Corriente frente al Teatro San Martín, así que quiero que la vuelvas a ver porque esto es un estreno... Por supuesto que sí. ...nuevo, agradecerte a vos por todo lo que haces, por los espectáculos argentinos, vos sabés que yo aparte también estoy haciendo otra obra que se llama Soy Igual a Vos, Todos contra el Bullying, ¿no es cierto?, que empezamos una gira y también tengo Vale Hacer Líos, o sea, yo estoy haciendo cuatro espectáculos, además estoy trabajando en este momento en un video con Darius Carambula, ¿no es cierto?, que es un músico que hace la... Él es el productor de Soy Igual a Vos, el productor musical, y estamos trabajando con una cantante que se llama Cintia Benavente, que está lanzando un CD de música latina, así que la estamos entrenando y preparando para hacer el videoclip y estamos trabajando todos los días, ¿no es cierto? Ah, estás a full. Yo trabajo mucho, sí, por suerte. ¡Qué bueno eso! El 17, porque te escuchan mucho en Entre Ríos a vos por internet, ¿sabés? El 17 voy a estar en el Festival Internacional de Danza de la ciudad de Gualeguaychú, en el Club Central Entrerriano de Danza, es un festival a nivel internacional que participan muchos países de Sudamérica, que es de la CIAD, del Centro Internacional de la Danza, yo fui convocado como jurado representando a Argentores y al Sindicato de Autores, ¿no es cierto? Yo trabajo también ahí hace muchos años y voy a representar a los dos sindicatos como jurado. Como jurado. El 17 de septiembre. Esto es un festival internacional de danza donde pasan todas las disciplinas, ¿no es cierto? Pasa desde el folclore, tango, jazz, todos los bailes callejeros, que es el ganador, reggaetón, cumbia, todo. Desde el ballet también, por supuesto. Sí, sí, sí. Raúl, te iba a preguntar, hablando de esto de jurado, participantes, ¿sos de mirar el Bailando por un Sueño? Por supuesto que lo miro todas las veces y no lo puedo ver, después lo veo por internet. Me encanta, me encanta, porque vos sabés que yo siempre digo que Marcelo ha hecho que todos los estudios de danza de la Argentina, yo que recorro toda la Argentina como jurado, se llenen y además vayan los varones a estudiar bailes. Es verdad eso, eso es verdad. Porque hoy vos sabés que bailar, todo lo que se baila callejero, como por ejemplo lo que vos ves que baila Federico Bal, esos bailes callejeros son el estilo de lo que él hace. Todo el mundo puede bailarlo, no necesitan técnica, no necesitan solamente tener buen oído y un buen coach. ¿Y cuál es tu pareja favorita del Bailando de este año? Mi pareja favorita que no sabés quién es. Y estoy pensando a ver quién podés decirme, pero... A ver, vos sabés que yo... Es... La técnica me encanta, pero a veces me aburre. Ah, entonces no tiene técnica esta pareja. Me imagino una, pero no sé si será... A ver, tirame vos y juguemos. La de Charlotte Canigia. Vos sabés que Charlotte me encanta, está allá la pantalla, los chicos están todos muertos con ella, lo quieren conocer, me encanta esa pareja y, por supuesto, Diego Maradona. Diego Maradona. Me encanta, me encanta ese chico, me encanta la bailarina y me encanta Federico Bal y... Y Laurita Fernández. Y Laurita Fernández también me gustan. Ellos ya ganaron, ¿no es cierto? Pero me encantan esas dos parejas en especial. Y Federico me gusta porque Federico es un bailarín callejero. Claro, sí, sí, sí. O sea, así como se lo ve. Y tiene muy buen oído y todo eso. Pero el hijo de Maradona, yo creo que si suelta un poco las caderas, ¿sabés qué? Parece... Ya es argentino prácticamente, ¿me entendés? Para mí. Tiene mucho carisma, mucha llegada con la gente, fuera de que sea el hijo de Maradona. Sí, sí, sí. Y todo lo que le ha pasado, ¿no es cierto?, en estos 29, creo, años, ¿no? O 30 años que tiene. Sí. Este, me encanta, me encantan esas... Charlotte me encanta. Me parece que se tiene que quedar en el bailando porque es un toque de frescura para la pantalla. Y como que este año le puso todo, le puso un montón de cosas, de ganas. Pero escuchame, ¿quién le va a mirar las ganas a Charlotte Canigia? Le miran todo lo que tiene ella porque es hermosa. La verdad, es hermosa la niña. Y tiene frescura y hace su personaje muy bien. Y yo creo que lo ha entendido muy bien porque tiene experiencia en muchos reality. Fuera de que le critican la ropa, el cuerpo. Ella es una mujer exuberante. O sea, tiene caderas grandes, importantes. Pero tiene algo que ella... Sí, es llamativa. Tiene cosa de diva, ¿no es cierto? Tiene algo de diva. Y eso me gusta a mí mucho. Por eso te digo. Y después, técnicamente, me gustan todas las demás. Todas bailan lindo. Porque vos sabés que ahí tenés 13, 14... 13 bailarinas sentadas que bailan divinos, ¿o no? Sí, sí, exacto. Pero el programa tiene que tener de todo. Así que me encanta el bailando, me encanta. Qué bueno eso. ¿Y qué recuerdos tenés, ya que estamos hablando de tu carrera y de tus cosas, de aquella época, de aquellos noventas, cuando tenías ese ballet impresionante en la tele con el programa de Flavia y que todos los chicos querían formar parte de esos...? Mirá, tengo el mejor de los recuerdos. Fue una etapa hermosa, hermosa. El otro día lo recordábamos con Gustavo Yankelevich. Nos encontramos hace un tiempo en una reunión de Adet, ¿no es cierto?, de los empresarios teatrales. Y me dice qué época hermosa fue esa vez, porque tiene cosas muy lindas, porque él recordaba... Yo recuerdo, por supuesto, fui el primero que armó un ballet infantil de niños para niños, porque no había, siempre eran bailarines grandes, ¿no? Y allí tomé a Agustina Cherry, a Nicolás Cabré, a Valeria Ritos, a Javier Belcheri, a un montón de gente que luego hicieron una carrera estupenda, que yo tengo una relación maravillosa con ellos, porque eran chiquitos, por supuesto. ¿Seguís teniendo relación con los chicos? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Sabés lo que podemos hacer un día? Los juntamos a todos, se vienen todos a la radio, recordamos aquella época. Pero, por supuesto, a mí me encantaría, vos sabés que Nicolás estaba haciendo un éxito en el teatro, y bueno, la otra vez estuvo con Mirta y me recordó que... Porque él no era un bailarín, él siempre fue actor y bailaba lo que yo le enseñaba, pero tenía mucha ductilidad. Y Valeria sí era bailarina, y Agustina había estudiado así cositas y empezaron a bailar conmigo, y después hubo ocho bailarines más que eran de la Escuela Nacional de Danza, que eso siguieron su carrera. También tuve un chico bailando que hoy es uno de mis diseñadores de ropas de novia que se llama Ezequiel García Strucci. Ezequiel, sí. Sí, por supuesto. Ezequiel y Luis, los dos. Ajá, por supuesto, y Luis, mirá cómo te acordás. Todos queríamos estar en ese ballet. Pero, por supuesto, sí, sí. Lo que pasa es que, viste, que es muy difícil tener un ballet infantil porque van creciendo, lo tenés que ir, es dolorosísimo. Bueno, y Gustavo recordaba esa etapa, yo después hice Cebollita, pero, Gustavo, ¿sabés por qué recordaba esa etapa? Porque todos los días, nosotros empezamos en Canal 11, él venía con Romina de la mano que la iba a buscar al colegio y venían a la tarde a la Ola Verde, que así empecé yo con la Ola Verde. Exacto. Luego se llamó la Ola Verde hasta de fiesta y yo tuve siempre muy buena relación con su hija, era muy amable, ¿no es cierto? Y venía con el Schumper del colegio y se quedaba ahí en el piso, ¿no es cierto? Y charlábamos y qué sé yo. Y siempre fue muy amable y ella tenía el recuerdo mío. Romina me lo recordaba, siempre me invitaba a ver sus espectáculos en el rec o en el ópera donde lo sacía. Y siempre se acordaba a ella que yo bailaba atrás de la cámara. Y a mí, ¿viste? Yo no me daba cuenta porque le estaba bailando porque eran cosas, muchísimas coreografías, en ese momento se hacía en vivo el programa, ¿no es cierto? Así que tengo los mejores recuerdos y para mí fue un antes y un después porque yo debuté como coreógrafo de niños, no de grande. Y yo quise tener un ballet infantil, ¿sabes por qué? Porque yo se lo conté a Gustavo, ¿no es cierto? Porque no me iba y me decían que no, Canal 13, Canal 9, que no. En ese momento me decían que no, hasta que Gustavo me escuchó, que fue Dicky Ríos, que era el productor ejecutivo, que todavía trabaja en el canal, le dije, y me decían, ¿por qué querés tener un ballet infantil? Porque yo vengo de ballet infantil. Yo bailo desde los 5 años. Y entonces siempre decía, la pasé tan bien que quiero debutar como coreógrafo con un ballet infantil y porque me encanta, yo hasta ahora sigo haciendo musicales para niños. Y lo hiciste y lo lograste y seguiste. Por supuesto, y no me equivoqué, ¿me entendés? Y después trabajé muchísimo en la revista que ayer veía a una grande, que es Mimi Pons. Mimi Pons, sí. Mimi Pons en un reportaje en Canal 13. Y vos sabés que yo fui uno de los bailarines de las Pons en el Teatro Maipo. Ah, eso no sabía. Sí, 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 sí. Hasta que se casó con Alberto González porque yo bailo en el... debuté en el Maipo a los 16 años bailando en la revista. Y bueno, y la escuchaba hablar y me parecía que yo vivía todo lo que contaba de Norma y todo eso. Bueno, o sea, hice una carrera increíble. Porque yo no soy un bailarín que no bailó. Después bailé con Moria, por supuesto. Con Moria Kazan, que bailé en su programa durante muchísimos años. Y trabajé con las más grandes como bailarín. Pero eso ya es vintage para mí. No, bueno, pero has hecho una carrera impresionante que quizás no todo el mundo lo sabe. Por supuesto, ¿no? Porque, viste que la gente te conoce como director ahora como coreógrafo, pero yo hice toda una escuela, ¿no es cierto? Trabajé con grandes directores que me enseñaron muchísimo trabajando. Y luego hice cursos con muchísimo. Vivía en Italia durante tres años en Milán. Hice cursos de teatro, un montón de cosas. Y así me fui desarrollando. Y yo soy hijo de italiano. Tengo doble ciudadanía. Y pude trabajar en Europa también. ¡Qué bueno! Y bueno, me quedé. Pero yo soy argentino. Sí, sí, sí. Y me siento bien porque jamás, yo jamás... Siempre tuve trabajo en la Argentina. Con crisis, sin crisis, con militares. Siempre trabajamos. Siempre trabajé. Y estoy feliz, ¿me entendés? Y feliz de haber conocido a Maxi Cardassi, que lo conozco hace años. Y a Noe, que me trabaja en la cabeza para... Por supuesto, en todo esto. Ellos son mis guías también. Así que se los quiero agradecer públicamente. Y entonces, hoy sábado a las... Sábado 22.30 horas. Exactamente. En el Teatro Columbia. En el Teatro Columbia. Se reestrena esta gran obra. Se me murió entre los brazos del señor Alberto Drago, que es su puesta número 71. Hicieron 70 puestas, ya soy la 71. Y según él, dice que nunca habían hecho una puesta. Si no lo digo yo, lo dice él, un día le tenés que hacer una nota. Qué bueno que te digan eso. Claro, porque esto es un clásico tipo esperando la carroza, ¿viste? En teatro, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es en Avenida Corriente 1537, y el teléfono es 4371-6086. Sábados 22.30, todos los sábados de septiembre y octubre, porque agregamos dos meses. Muy bien, muy bien. Eso es muy importante, sí. Qué bueno eso. Y después vamos a salir en gira también durante las semanas, ¿no es cierto? Estamos arreglando todo eso, pero los sábados siempre en el Teatro Columbia. Ya sabés que tienen entrada, tienen que llamar, y siempre hay dos por uno, lo que se llama dos por uno, y la entrada, que es una entrada muy popular. Exactamente, para que todos puedan disfrutar de la obra. Por supuesto. Así que los invitamos a todos. Raúl, quiero agradecerte muchísimo por esta charla. Ya charlaremos nuevamente, y queda en pie esto que te dije, de reunir a los chicos de La Ola para que se vengan acá con vos. Pero cuando quieras, a mí no me van a decir que no, sabés cómo, ¿no? Los matos y me dicen que no. No tienen ningún problema porque conmigo se divierten, ¿viste? Y para mí siguen siendo chicos. La idea es esa, divertirnos, pasarla bien y recordar aquellas épocas. Y ya voy a estar yendo a ver también la obra para ver esta nueva versión de Se Me Murió Entre los Brazos. Por supuesto, te mando un beso enorme a vos y a todo el equipo, y a toda la República Argentina que te escucha, ¿no es cierto? Un abrazo grande y un buen fin de semana y a divertirse. Que la vida es una sola, como dice Mirko. Exactamente. Es para adelante todo. Todo lo que te conté, vintage, es el pasado. Es el pasado. Muchas gracias, Raúl, de verdad. Buen fin de semana. Gracias a vos. Chau. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl.